Hola, estas son las mañanitas. Sí, que canto para ti, sí, para ti. ¿Cuántos cumples? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete machete? ¿Ocho, pinocho? A lo mejor son nueve o diez. ¿Veinte? ¿Treinta? ¿Cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, nueve o cien? No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pases muy contento en este día tan feliz y que cumplan muchos años, te los desea, Cepilin. ¡Felicidades!